Muy buen día a todos y bienvenidos a Colegio Bursátil Mexicano. El día de hoy les compartiremos nuestro análisis fundamental del primer reporte trimestral del 2021 de Grupo Sports World, que cotiza bajo el ticker SPORTS, utilizando un poco la información de los tres reportes previos para comparar el avance de la empresa durante los últimos 12 meses, así como también el promedio de sus resultados durante los últimos 5 años. En la descripción del video les dejaremos un breve resumen de la compañía para tratar de no alargar mucho el video e ir directo al grano con quienes ya conocen de esta. Toda la información fue tomada directamente de sus reportes trimestrales. La liga a su primer reporte trimestral también se encuentra en la descripción del video, así que ahora sí, demos comienzo al análisis. En la columna EF podrán ver la información del primer reporte trimestral del 2021 que fue publicada el 26 de abril del 2021. En las columnas E, C, A, E, E podrán ver la información de los reportes trimestrales 2, 3 y 4 del 2020. Y en la columna ADK podrán ver la información promediada de los últimos 5 años de la empresa. Antes que nada, creo que es necesario hacer el comentario de que Sports World es una de esas empresas cuyos negocios son principalmente físicos, mediante una tienda física. Por lo que en particular ellos se vieron sumamente afectados por la situación pandémica del 2020. Y conforme vayamos viendo los estados consolidados de resultados y los datos de su hoja de balance, podrán verlo también. Durante este primer trimestre, la empresa nos comenta haber tenido ingresos por 77 millones de pesos, lo cual de manera anualizada representa 523 millones de pesos. Ambas cantidades muy por debajo de lo mostrado durante los tres trimestres previos y de sus respectivos promedios de los últimos 5 años. Y de hecho, esta última cantidad anualizada, al compararla contra los ingresos anuales del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fueron de 2 mil millones de pesos, representa un decremento porcentual del 73.82%, lo cual es un decremento sumamente fuerte y que inclusive ha ido aumentando trimestre tras trimestre durante los últimos 12 meses y se encuentra muy por arriba en comparación al promedio de los últimos 5 años, que ha sido de menos 3.33%. Los costos de venta durante este primer trimestre del 2021 para Sports World fueron de 6.9 millones de pesos, cantidad que se encuentra por arriba de lo mostrado durante los dos trimestres previos, aunque ya por debajo de lo mostrado durante el segundo trimestre del 2020 y el promedio de los últimos 5 años. Si algo ha sabido hacer muy bien Sports World, a mi parecer, ha sido el controlar sus costos de venta, los cuales de manera anualizada representan 28 millones de pesos, también por debajo de lo mostrado durante los tres trimestres previos y el promedio de sus últimos 5 años. Si a los ingresos anuales le restamos los costos de venta anuales, nos quedamos con una utilidad bruta que de momento representa 495 millones de pesos y que se traduce como un margen bruto del 94.63%, lo cual, aunque está por debajo de lo mostrado durante los tres trimestres previos y el promedio de los últimos 5 años, realmente no está tan alejado de todas estas cantidades previas. Es por ello que les comento que Sports World ha sabido manejar muy bien sus costos de venta durante esta situación pandémica. Sin embargo, al hablar de sus gastos operativos, los cuales trimestralmente fueron de 273 millones de pesos y anualmente representan 1202 millones de pesos, ambas cantidades, por debajo de lo mostrado durante los tres trimestres previos y el promedio de sus últimos 5 años. Si a la utilidad bruta le restamos los gastos operativos, nos quedamos con una utilidad operativa ya negativa de menos 706 millones de pesos. Es aquí donde podemos ver que la empresa no ha podido controlar sus gastos operativos de igual manera que sus costos de venta. La actual utilidad operativa negativa de la empresa se ve bastante agravada en comparación a lo mostrado durante los tres trimestres previos y sus promedios de los últimos 5 años. Esta utilidad operativa negativa actual también representa un margen operativo negativo de menos 134.86%. Lo que significa que tras cubrir sus costos de venta y sus gastos operativos, la empresa se ha gastado la totalidad de sus ingresos anuales y además se ha gastado un 134.86% adicional, que son estos menos 706 millones de pesos que vemos en la utilidad operativa negativa. Los gastos netos por interés del trimestre para Sports World fueron de 80 millones de pesos. Cantidad que se ve por debajo de lo mostrado durante los tres trimestres previos, al igual que su cantidad o gasto neto por interés anual de 337 millones de pesos, como podemos ver también por debajo de los tres trimestres previos, pero ambas cantidades muy por arriba de lo mostrado en sus promedios de los últimos 5 años. Esto nos lleva a una utilidad antes de impuestos trimestral negativa de menos 283 millones de pesos. Cantidad muy por arriba de lo mostrado durante los dos trimestres previos y el promedio de sus últimos 5 años, aunque ya por debajo de lo mostrado durante su segundo trimestre del 2020. De manera anualizada, esta utilidad antes de impuestos representa menos 1,043 millones de pesos. Cantidad muy por arriba de lo mostrado durante los tres trimestres previos y el promedio de sus últimos 5 años. Al ser negativa esta cantidad, deja de ser una utilidad y representa una pérdida antes de impuestos. Los impuestos del trimestre fueron negativos por menos 85 millones de pesos. El hecho de que estos impuestos sean negativos nos dice que en lugar de haber tenido que pagar, la empresa recibió un ingreso durante su última declaración de impuestos, lo cual de manera anualizada también representa una cantidad negativa por menos 305 millones de pesos, lo que es un ingreso en su declaración de impuestos mayor a lo recibido durante los tres trimestres previos y el promedio de sus últimos 5 años. Y que nos lleva a una utilidad neta para accionistas, también negativa, por lo cual ya no serían utilidad, sería pérdida neta para accionistas de menos 738 millones de pesos. Cantidad muy agravada en comparación a sus tres trimestres previos y el promedio de sus últimos 5 años. Y que es una pérdida neta para accionistas casi 8 veces mayor que la obtenida durante el año anterior, en el primer trimestre del 2020, que fue de menos 83 millones de pesos. Esta pérdida neta actual para accionistas representa un margen neto negativo de menos 140.95%, que significa que la empresa, tras haber cubierto sus costos de venta, sus gastos operativos, sus gastos netos por interés y haber recibido ingresos durante su declaración de impuestos, se gastó la totalidad de sus ingresos anuales y además se gastó un 140.95% adicional, que son los menos 738 millones de pesos que vemos aquí en la pérdida neta para accionistas. Pero bueno, suficiente del estado consolidado de resultados. Vayamos ahora a la hoja de balances de la empresa, en la que se nos menciona que, de momento, Sports World tiene 67.5 millones de pesos en efectivo y equivalentes de efectivo, lo cual es una cantidad muy por debajo de lo mostrado durante los tres trimestres previos y el promedio de sus últimos 5 años. Sus activos circulantes actuales son de 157 millones de pesos, lo cual también está por debajo de lo mostrado durante sus tres trimestres previos y el promedio de sus últimos 5 años. Mientras que sus activos totales actuales representan 3.847 millones de pesos, cantidad por debajo de lo mostrado durante los tres trimestres previos, pero aún ligeramente por arriba de lo mostrado en el promedio de sus últimos 5 años. Sus pasivos financieros actuales o deuda bancaria es por 1.006 millones de pesos, lo cual está por arriba de lo mostrado durante los tres trimestres previos y el promedio de sus últimos 5 años, indicándonos que la empresa cada vez se está endeudando más y más con el banco. Y esto lo podemos ver también reflejado en los gastos netos por interés de la empresa, tanto de los últimos 5 años como de los últimos 12 meses, que se han ido incrementando. Los pasivos circulantes actuales de Sports World son por 986 millones de pesos, cantidad por arriba de lo mostrado durante sus dos trimestres previos y el promedio de sus últimos 5 años, aunque ligeramente por debajo de lo mostrado durante el segundo trimestre del 2020. Sus pasivos totales son de 3.656 millones de pesos, cantidad ligeramente por debajo de lo mostrado durante los trimestres 2 y 3 del 2020, aunque ya por arriba de lo mostrado durante el trimestre anterior, cuarto trimestre del 2020 y el promedio de sus últimos 5 años. Si a los activos totales le restamos los pasivos totales, nos quedamos con el capital contable de la empresa, que es lo que verdaderamente vale y que de momento equivale a 191 millones de pesos, cantidad muy por debajo, extremadamente por debajo de lo mostrado durante los tres trimestres previos y el promedio de sus últimos 5 años. Y que al compararse contra el capital contable del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fue de 863 millones de pesos, equivale a un decremento porcentual en capital contable del menos 77.84%. Decremento porcentual también muy agravado en comparación a lo mostrado durante los tres trimestres previos y el promedio de sus últimos 5 años. Toda esta información de la hoja de balance de momento nos dice que la empresa tiene activos circulantes solo suficientes para pagar el 16% de sus pasivos circulantes. Su efectivo y equivalentes de efectivo actuales son suficientes solo para pagar el 7% de sus pasivos circulantes. Sus activos totales son lo suficiente como para pagar solamente 1.05 veces sus pasivos totales. Su efectivo y equivalentes de efectivo actuales representan únicamente el 35.28% de su capital contable, mientras que sus pasivos financieros o deuda bancaria representan el 526.08% de su capital contable. Todas estas relaciones muy por debajo al compararse contra sus promedios de los últimos 5 años. Dado a que la empresa de momento tiene 90.095.223 acciones en circulación y cada una de estas hasta el 26 de abril del 2021 estaban vendiendo en 6 pesos con 29 centavos, esto le da una capitalización de mercado a la empresa de 566 millones de pesos. Pero considerando que el capital contable real de la empresa es de 191 millones de pesos, esto le da un valor real a cada una de las acciones de 2 pesos con 12 centavos. Lo que significa que quienes al 26 de abril del 2021 estaban pagando 6 pesos con 29 centavos por cada una de las acciones de Sports World, están realmente pagando 2.96 veces el valor real de esta. Este es un precio valor libros muy por arriba de lo mostrado en el promedio de los últimos 5 años que ha estado siendo de 1.63, siendo lo mínimo 1.38 alcanzado durante el cuarto trimestre del 2016 y lo máximo 2.96 que es el actual precio valor libros. Lo que nos indica que las acciones, aunque sí en comparación a fechas anteriores cuando en el mercado se han estado vendiendo por ejemplo en 12 pesos con 45 centavos, estas están lo más caro que han estado durante los últimos 5 años al compararse contra el valor real de estas según su capital contable. Sugiriendo que en el corto o mediano plazo las acciones de Sports World seguirán corrigiéndose bajando aún más de los 6 pesos con 29 centavos. En otras palabras, el invertir de momento en acciones de Sports World es considerado altamente riesgoso en el corto y mediano plazo. Pero bueno, considerando que la pérdida neta durante este año o hasta la fecha al primer trimestre del 2021 es de menos 738 millones de pesos. Esto le da una utilidad por acción a la empresa también llamada UPA o Earnings Per Share en inglés de menos 8 pesos con 20 centavos. Utilidad por acción sumamente agravada en comparación a lo mostrado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Y que a la vez le da un precio de utilidad también llamado PU o Price Earnings en inglés de menos .77. Precio de utilidad que ya se muestra ligeramente mejorada en comparación a los 3 trimestres previos pero aún muy por debajo de su promedio de los últimos 5 años que ha estado siendo de 14.6. Así que en resumen lo que todo este análisis fundamental nos está diciendo es que la empresa sigue sufriendo mucho en cuanto a sus ingresos, crecimiento porcentual de ingresos, margen bruto, margen operativo y margen neto dado a la situación pandémica ocurrida durante el 2020 y que todavía está sucediendo en partes del país y partes del mundo durante el 2021. Lo cual también se traduce como disminución de su capital contable en la hoja de balances y empeoramiento de sus 5 relaciones que ya previamente mencionamos. Aunado a todo ello, el precio-valor libros actual de la empresa se encuentra en el extremo superior. Lo que significa que actualmente las acciones en el mercado de Sports World se están vendiendo lo más caro en comparación a sus precios-valor libros de los últimos 5 años según el precio real de cada una de sus acciones en base a su capital contable. Así que tras ver estos fundamentales, ¿ahora qué piensan de las acciones de Sports? ¿Creen que seguirán corrigiéndose? ¿Creen que subirán en el corto o mediano plazo? ¿Ya son dueños de acciones de Sports? ¿Piensan seguir comprando? ¿Piensan vender? ¿Las mantenerán a corto, mediano o largo plazo? Por favor, compártelo en la sección de comentarios y dinos que otra empresa nacional o internacional te gustaría que analizáramos fundamentalmente. Así también, si tienen algún análisis fundamental o técnico de Sports que quieran compartirnos a todos, por favor, ponlo en la sección de comentarios para que complementes nuestro análisis y ayudes a que las personas tomen decisiones de inversión mejor fundamentadas. Si te gustó este video, por favor, compártelo para que más personas lo vean y podamos seguir creando contenido como este. En la descripción del video te dejamos más análisis fundamentales que hemos hecho, como los de Tesla, Apple, Bachoco, Alsea, Homex y demás. Para quienes nos ven desde Facebook, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y para quienes nos ven desde YouTube, por favor, síguenos en Facebook y únete a nuestro grupo en el que de lunes a viernes transmitimos en vivo los noticieros de la cadena CNBC que son presentados por analistas de bolsa profesionales y con invitados especiales como los mismos dueños y directores de las empresas que cotizan las bolsas de Estados Unidos. Estos noticieros son completamente enfocados a las empresas que cotizan en la bolsa y criptomonedas recientemente. La liga de dicho grupo también se encuentra en la descripción de este video. Si te gustaría aprender a analizar fundamentalmente empresas nacionales e internacionales como lo hacemos nosotros, te podemos enseñar. Acércate y pregunta por nuestros cursos. Abrimos grupos nuevos todos los sábados. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en otro video. Saludos.